Medicación es lo que necesita la bisutera. Estoy de acuerdo que podamos normalizar las cosas en el sentido de que está loca, no pasa nada, porque es ella y tal. No. No acepto la normalización de las cosas negativas como cosas positivas. Una persona que está zumbada, una persona que está loca, una persona que no le riega bien el cerebro, nunca, en ningún caso, ni bajo ninguna circunstancia especial, debería de ser jefe. ¿De acuerdo? Y menos llevar una empresa como la que está llevando. Esto se va a la mierda. Pero bueno, mi nombre es Alejandro, administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a los falsos directos de Pou desde el coche. Hoy para mí es día 20. No, perdón, día 19. Mañana, día 20, hay la macro fiesta o la macro concentración de gente que quiere correr como Naruto en el desierto de Nevada. Ya sabéis, ese falso rumor de la invasión del Área 51 en Estados Unidos. Pero bueno, si la hay o no la hay, a mí qué. Personalmente, hoy me he apuntado al evento, sé que no iré porque estaré con todos vosotros desde el coche y retransmitiendo si es posible, o dando la información a aquella que, la poca que nos cedan sobre la concentración, sobre correr, sobre un abuso, sobre, no, correr como Naruto, ¿vale? Pero bueno, he estado mirando hoy el gran mar de la información de internet y resulta de que ya han apresado a tres personas, creo que han sido tres youtubers o dos youtubers o otra persona que estaba por ahí, en la cual han intentado entrar o han entrado en la restringida del Área 51. Pero bueno, se lo merecen por entrar donde no toca, ni van con drones, cámaras, con lo cual van a pillar cancho, seguramente. También tengo que deciros que en Las Vegas o en el Área 51 o en el desierto de Nevada, ya los hoteleros están colgando el cartel de 100% completo todos los hoteles. Hay gente de Las Vegas que ha organizado macro fiestas, macro botellones para celebrar el evento de correr como Naruto, con lo cual yo espero que sea súper divertido, súper gracioso y que Donald Trump abra las puertas a esa gente que quiere ver que hay extraterrestres. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hasta mañana tendremos la información. En verdad será esta noche, o espero que no sea el día 21, porque si es el día 21, que es sábado, tendré que informaros sobre el día 23, más o menos, que es lunes para mí. Pero bueno, a ver cómo ocurre, a ver qué pasa y espero que todos aquellos youtubers que sigo, espero que digan, hablen sobre el gran evento de correr como Naruto y la falsa invasión del Área 51. ¿Por qué? Soy de los que piensa que esta gente tendría que haber dicho, sí, id, sí, yo me presentaré allí, sí, yo estaré para filmar y daros la noticia y la exclusiva de lo que ha pasado. Y si no es cierto la invasión, pues cagarme en todo y si es cierta, daros la información. Pero bueno, han sido gente que se ha cortado, se ha echado para atrás, ha dicho, no, no, no id, no vayáis, porque tal. Venga, a la mierda, no tenéis pelotas, con lo cual sois unos falsos de cuidado. Entre ellos, David Percerisa, Iván, de canal VM Gran Misterio y de el de Mundo Desconocido, JL. Cada uno es libre hacer lo que les hagan a los cojones, como yo, de hablar en mi canal. Pero bueno, hoy os quería hablaros, porque tengo poco tiempo ya, hoy os quería hablar sobre Sun Tzu, un general chino, un general estratega militar con dos cojones. Fue el que escribió el arte de la guerra, fue el que dijo de que para ganar una batalla tienes que conocer al enemigo y conocerte a ti mismo. Si esos dos factores los conoces, siempre ganarás las batallas. Eso es lo de esos vídeos, porque voy a retomar la tontería esa de los vídeos de que un líder nace, no se crea, no se hace. ¿De acuerdo? Nace, no se hace. Así que no puedes ser el líder si no has nacido siendo líder. Como mucho llegarás a ser un buen compañero, un buen amigo, pero el Sun Tzu este de los cojones dijo una cosa bastante clara y bastante buena. Te tienes que leer el libro, yo me lo he leído, yo me he leído todo el arte de la guerra, el antiguo como el moderno, ¿vale? Y para ganar cualquier batalla y cualquier guerra, lo importante en verdad es ganar la guerra. Lo importante es conocerte a ti mismo y conocer al enemigo. Si no tienes estos dos factores, nunca absolutamente ganarás la guerra. Puede ser que ganes una batalla o dos, pero la guerra nunca la ganarás. También os tengo que decir que para conoceros a vosotros como al enemigo, tenéis que conocer vuestras fortalezas y vuestras debilidades. Y debilidades no es algo malo, sino es todo aquello que no conseguís ser fortaleza, ¿vale? Nadie en este mundo es 100% fortaleza. Tenemos un 80, un 90% de fortaleza y un 10% de debilidad. A ver, podemos llegar a tener un 1% de debilidad, porque siempre hay una lista y siempre hay un primero y siempre hay un último, ¿vale? Así que, el líder nace, no se crea, no se hace. Es así de fácil, ¿vale? También otra de las cosas que está en ese vídeo es el procrastinar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es en pocas palabras, y dejemos las palabras inglesas para los anglojasones, esos asquerosos, y nosotros que estamos españoles o castellano hablantes, tenemos que decirlo por su nombre. No hagas el puto vago. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Es así de claro. Y todo esto viene relacionado con la reunión de padres que tuve ayer y que me enseñaron que este año, quinto, van a enseñarle a mi hijo liderazgo. Lo encuentro bien. Lo encuentro bien que empiecen con los críos a enseñarles lo que es el liderazgo. No que les enseñen a ser líderes, sino que tienen que enseñarles a descubrir quién es líder, hasta dónde puedes llegar tú como líder y hasta dónde pueden llegar los demás como líder. El que nace líder ya es líder por sí solo. Pero si a esa persona no le enseñas a ser líder o no le enseñas lo que es el liderazgo, nunca descubrirá lo que es ser líder. Así que lo encuentro bien que les enseñen el liderazgo, que me den una asignatura y unos proyectos y eso me encanta. Como también a los padres nos recomendaron leernos un libro de los siete hábitos de un tío inglés o americano que estaba poniendo en práctica el método Sócrates. No sé qué historia. O sea, me tengo que leer el libro y si puedo lo comentaré en el canal y ayudaré a mi hijo y ayudaré a los profesores a descubrir o a equivocarse. ¿Vale? Así que sin más y sin menos, hoy ya termino porque me he enrollado mucho con lo de Naruto. Así que estoy viendo a Pedro. Un saludo, amigo mío. Y mi nombre es Alejandro, administrador del canal de un tío de 10 años. Os dejo, muchas gracias por estar aquí y porque vienen las curvas. Gracias por ver el video.